¿Qué tal amigos? Es época del Día de Muertos, por lo que en esta ocasión iremos desde el sureste para conocer más de un rincón que conserva su esencia rural y que resguarda celosamente esa tradición tan mexicana. Me refiero a San Andrés Mízkic, ubicado en la actual delegación Tláhuac. Mízkic en la época prehispánica era un islote en el lago de Chalco. Era parte del sistema lacustre de la cuenca de México. Sobre su significado hay polémica, se dice que quiere decir en náhuatl lugar de mezquites, u otra versión dice que quiere decir lugar de quienes cuidan el agua. Fue fundado alrededor del año 1168 d.C. por tribus chalcas y cuitlahuacas, dedicándose principalmente a la pesca y a la agricultura por el sistema de chinambas. Fue un señorío independiente por un tiempo, pero debido a su posición estratégica y a su requerza de recursos naturales, fue sometido por varios señoríos de entre los siglos XIII y XV, como los ochimiljas, los tepanejas de Azcapotzalco y finalmente los mexicas. Durante la conquista, Mízkic fue sometido en mayo de 1521, para después aliarse al ejército de Cortés para derrotar a Tenochtitl. Años después, en 1536, llegarían a evangelizar el territorio Fray Jorge de Ávila y Fray Jerónimo de San Esteban, de la orden de los agustinos, quienes fundaron y dirigieron el templo y convento de San Andrés Apóstol, construyéndolo sobre un viejo basamento prehispánico, terminándolo en 1563. Sin embargo, el templo se derrumbó, quedando en pie solo el campanario, por lo que tuvo que ser reconstruido en 1620, siendo su fiesta principal el 30 de noviembre. Sin embargo, con el tiempo, sería otra de las festividades, que sería la más importante para esta población. Como era costumbre en la época virreinal, el latro de la iglesia era usado como cementerio. Pero esta costumbre, por la higiene y por las leyes de reforma, fue erradicada en el siglo XIX, por lo que es de destacar que el latro de la iglesia de Mísquic es quizá el único en México que sigue funcionando como cementerio actualmente, y que año con año es el escenario de uno de los rituales de ya de muertos más bellos del país, el cual incluye la colocación de las tradicionales ofrendas en las casas, así como lámparas de papel lechina para iluminar el camino de los difuntos. También se limpian y adornan las tumbas del panteón, y el 2 de noviembre, al caer la noche, inicia el rito de la alumbrada, colocando velas y veladoras, y en la cual los deudos despiden a sus difuntos, alumbrando su camino de regreso, acompañándolos durante la noche en el cementerio. Como ven amigos, Mísquic es un rincón muy pintoresco, que resguarda esta tradición del día de muertos, que es considerada ya por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, por lo que junto con Mísquic debemos protegerlos para que se conserven. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, Nuestra Ciudad Fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Corta.